un saludo tengan todos amiguitos del retenzazo andamos con la pan para aprendiz andamos más que ver de si fútbol cool andamos en todo lo que te gusta dice ferinardo people he notado que los messi lovers y lo vi en los comentarios oye pío que más que esto de cristiano ronardo con una tipa quiere hacerte una foto y brother en serio los messi lovers están tan ardidos brother ahorita se lo ponen a prensa porque este video ahorita lo pone a prensa tan ardidos los messi lovers con un simple penalti de cristiano que si el tipo hubiera metido al 3 se hubieran muerto en su tumba todos los messi lovers brother a tragar fuerte vamos a irnos con cositas con requito con comentarios de toda la gente que se dan fotos con cristiano de todos los gestos buenos de cristiano de lo que está hablando las anormales messi lovers porque son sus normales y de todo lo que dijo eric tejan y algunos que otros requitos que se nos quedaron el video pasado vamos simplemente allá con esa persona persona bueno people people el famoso video es este cristiano saliendo no sé si me dio tiempo no sé bien no te puedo decir bien cristiano me dio tiempo y miren el gesto viene cristiano viene una tipa que trabaja creo que ahí le dice hoy cristiano el le dice hoy es buena y le dice y le dan la mano no se paró a tirar la foto pero le dice hoy es buena es buena hey la toca el hombro y cristiano le toca el hombro la deja ahí con el teléfono ay normal normal la gente quiere hasta criticar este gesto de cristiano brother le está tocando es que no puede tocar los futbolistas es que hay falta de comunicación pero bueno eh cristiano la toca y tranquilidad pero la gente no habla de todas las fotos y de todos los gestos que tuvo cristiano con toda la gente en mordavia bro porque la gente de cherry son de mordavia simplemente se enfocaron en esto los messi lovers y lo empiezan a sacar se hace viral porque ellos tienen una maquinaria para esto no sé cómo lo hacen pero lo hacen viral brother nosotros somos una comunidad chiquita parece que somos una comunidad chiquita de cristiano y no tenemos fuerza entonces vamos a demostrarle a los pelagatos también aquí la gente está empezando a replicar y cuando mira lo mismo es lo mismo es lo mismo que no es peor porque es con un niño y aparte no tiene apuro no está haciendo vas a entrar a la basura de tu estadio balsese que está cayendo dice hey si hey pan uff no que feo 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 yo critiqué esto de messi porque es feo pues bueno vamos a ver uno de los gestos más bonitos que empezó la tarde empezó la tarde con cristiano ronaldo mordavia esto lo vimos en el live stream y lo pusimos un poquito por allá por por no sé dónde por allá por el otro vídeo vamos allá miren la pampara hay sonido está el niño corriendo cristiano lo abraza la seguridad empieza a apartar a la gente cristiano lo abraza le dice cosas hay uno que es un desastre la gente aquí todo el mundo dándole abrazo cristiano el mundo el coge se lleva el chamaco de la mano fíjense los gestos solo lo ponen los messi lovers porque porque son anormales y animbéciles simplemente eso hay que el gesto con la muchacha esto es lo que importa esto que hay que resaltar de cristiano se llevó el chamaco de la mano mira lo dice el chamaco de la mano el valor autobús ahí metieron las cosas para dentro le firmó con tranquilidad su camiseta y eso se fue antes de salir para el estadio en el autobús así es cristiano ronaldo dos santos a beiroskowski así de simple y de buena gente nadie y todo el mundo aplaudiendo al cristiano y todo el mundo diciéndole cositas bien sabrita y sabrosa mira y espián como reaccionó con el golito del psg al peor equipo de la champions de la europa league todo por ahí abajo uy siento un récord 1 2 3 4 5 6 7 pos a favor de messi con cristiano y en grupo hoy ni siquiera tengo una foto una foto bonita con la que tiene messi no 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 foto tirada ahí del screen print screen y dale para tu casa y dale para tu casa increíble los pelados bueno empezó la pampara encantado de conocerte primero que todo vamos a ir a ver el vídeo de cristiano ronaldo dos santos a beiroskowski dame si lo tengo yo aquí yo creo que lo subía perfil en vídeo de don cristiano ronando marcando su colaco bien bonito sonido montavia todo el estadio diciendo si y metió un penalti si ya mete una chilena se cae el estadio vamos de nuevo la gente aplaudieron alguna gente celebraron alguna gente vieron después todo el mundo gritó la celebración más épica de toda la historia y con esta imagen yo creo que nos tenemos que quedar como dije yo a este tipo no le hace falta que le haga un comercial con una cabrita ahí inflando a la cabrita ahí pobre cabrita y dándose fotos con las cabritas no le hace falta eso a este tipo no hace falta que las live le hagan una edición especial negra que diga goad que diga el rey del fútbol y todo la basura no le hace falta eso a este tipo no hace falta que todos los días y el piel le saque el loguito que le pusieron al pcg aquí en la banca izquierda que diga goad porque es una empresa que patrocina no no le hace falta eso esto un niño entre la multitud que no es de manchester united que es de moldavia con letras de creyón negro con un papel blanco diciendo goad vale más que todos los comerciales que ha hecho en su fucking vida a leonel messi cuchitini esto es realeza esto es grandeza esto es goadness esto es goadness cabrerismo cabrería esto es el mejor fucking de la historia y ahí no se quedan los gestos que han pasado muchos gestos también ya como ya saben 86 goles la carrera y contando y ojo ahora vamos por europa li ahora vamos para los requitos seguimos se tiró foto con madaurin sauliulu después se tiró foto con otro pelagato más de ahí del eso foto con todo el mundo después jugador del chery que se llama pernambuco dice un sueño se ha hecho realidad competir en una competición de renombre mundial frente a muchas estrellas de fútbol mundial incluida mi mayor referencia de fútbol gracias por la simplicidad y el regalo cristiano te quiero mucho ahí cristiano nota su firma con su camiseta nueva de paquete sus galletitas de cobre y su té de jengibre para seguir el día hay que mantener el cuerpo siempre seguimos 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 hablando de cristiano vamos a riberto lejano de costado para que difícil oponente de briliple directo opusión como seco y luz tumulto mení bolsa en el start of the game after a certain periodo en el fin de fondo per formación en especial de off the light of the left side que me de ver información en denuncibe que en play between the lines a week at the now game and then we score a great goal and i think from that moment on we dictated the game total ahí hablo ahí hablo otra imagen del niño miren 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 eso miren qué qué guarnes ahí se lo llevó de la mano de la mano lo que nadie quiere decir ah porque la mujer se tocó la mujer malo que le hubiera dicho a vete no le dio tocó el hombro y aquí que cristiano toque el hombro y cristiano me toque el hombro amigo que cristiano me bendiga con su hombro tocado mira eso que le dio abrazo al niño la felicidad como mismo messi el partido pasado que eso no pasa nada el partido pasado messi el niño sopió loco hay messi viene mbappé si mbappé sopió loco el niño y hay que darle la mano claro miren la pampara que miren la pampara ronardo y his family con su familia dándole besito ahí a toda la familia eso ahí bien bonito bien sabroso y ahí viene un seguidor y le dice hola cristiano y después viene la seguridad y cristiano le dice no le dan daño no le dan daño y le dice bro no te puedes tirar tanto es un ejemplo a seguir este tipo a don sancho hablando de cristiano rato cuando cristiano tiene mucha confianza puede marcar 234 goles me alegro mucho por él cuando tiene mucha confianza eso es normal ahí está el gol lo podemos ver en cámara abierta lo tengo el segundo ganar para la gente de ese siente vencido todo el estadio la mejor celebración de la historia dice cristiano rato happy feliz de marcar y ayudar al equipo ganar tres puntos importantes bien hecho muchachones y puso esta foto en instagram que más puso cristiano ronaldo en instagram que más puso cristiano en instagram vamos a ver puso esa fotito y puso más cosita aquí al lado puso estas celebraciones puso con dalot juega mucho mucho manchester united ahí poniendo las cosas cristiano ronaldo como es como la pampara que es grande cristiano hoy de ronaldowski ojo más victoria empezó la parte de los récords más victoria en club competition 121 ganadas cristiano ronaldo 107 casi 105 el compañero chavinaldo 115 en champions league 3 en champions league cualificación y supercopa 2 y europa lee primera victoria de cristiano ronaldos santos baveros coqui aquí lo tenemos cristiano ronaldos santos baveros coqui 816 goles y su gol 144 en competiciones de la uefa porque digo eso porque aquí arriba está la tablita que te lo explica todo perfecto brother aquí arriba está la tablita que te lo explica perfecto siento que eso son las ganadas 144 goles porque él jugó clasificación de la uefa jugó el europa lee un golito y 340 goles en la champions league dice aquí la uefa dice gol número 144 en uefa club competition cristiano ronaldos dos santos a beiros coqui y abajo pone el primer gol de cristiano ronaldos en la en la historia esta de la uefa dice heriberto tejano ronaldos necesitaba ese colaco muchas veces estuvo cerca pero lo deseaba tanto nos alegramos por él y el equipo quería traerle un gol sabe que cristiano marcará cuando hay un penalti sabe que cristiano marcará siempre que hay un penalti bien bonito y bien sabroso aquí tenemos la foto más grande de goat épica bro esta foto es épica épica dice heriberto tejano también lo mismo esto vamos a quitarlo y miren la foto cristiano ronaldos con su familia bonita y sabrosa ahí bien bonito y bien sabroso son gongongo épico cristiano todas las familias la tiene en la espinillera para que la gente siga diciendo con un tipo chulo con un día increíble ahí los tres puntos por el machete united mira lo que pone esto cristiano ronaldos anotado en todas las competiciones de clubes del uefa que ha participado clubes champions league 140 supercopa 2 europa europa lee 1 ahí va el 143 más uno que marcó en la clasificación de la europa de la champions league en la selección en acción lima cosita en europa 14 14 un total de 164 colacos 144 con la coques bien bonito y bien sabroso aquí está el top esto lo vimos ya en el otro lado si esto lo vimos en la otra a no mira y espía mira y espía como pone 60 cristiano 699 goles para llegar a 700 goles de clubes y así que no puede hacerlo está el bachete city aquí tenemos decir y todos todos los jugos como son estos los máximos goleadores ya esto lo vimos ya me parece a mí que lo vimos ya y todo esto lo vimos ya y ahí mismo se ferirando tenemos la pampara que se llenó de dulce sábado cristiano ronaldos nuestro primer gol europa listo lo vimos ya que más hace falta no falta más nada cinco victorias los últimos seis partidos más de un arte de liberto tejano épico bonito y sabroso hongo vamos a ver que puse el legendario que se me pone algo algo bonito y sabroso serracés del lendario pone a ver pone que este es aquí pone fin de juego bachete y una gente gol importante victoria cristiano primer gol europa league que te pareció el juego ahora el primer partido de nueve días la selección portugal de verdad vamos para allá que puso el goad puso la cableta la más puso aquí cristiano fue sustituido al final del partido y las cámaras locales del banquillo quitándose la espiniera con esa historia y aquí tiene o brasileño víctor pamenuco felipe ve jugadores de chery con cristiano detrás del partido ahí lo tienen las dos fotos que la mostramos y ya más nada ha sucedido con cristiano ronaldos santo va a ver los cosquets mi gente la pampa está llena de dulces quería ponerle estas cosas porque la gente quiere sacar de contexto todo el tiempo los mesilobes son muy pesados y muy berreadores horribles son gente son gente de más brother son gente de más son plamente nada para que coger lo feo y lo horrible así que recuerda brother que aquí andamos con la pampa que se llena de dulce always 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 el bicho siempre la está partiendo siempre y recuerda que si quieren la cabeceta de portugal que ya la sacaron hoy internacional tiene que ir a nacional team en portugal ahí la tiene la cabeceta de cristiano la playa de belchon tiene que buscarla miren qué bonita y la playa de belchon de la blanca que está por aquí por aquí por donde estaba por aquí playa de belchon blanca súper linda y súper sabrosa y hay de todo tipo las réplicas que son más chiquitas y las no réplicas que la de paninho también hay de todo tipo de cosas y también con el código arielipi te llevas 10% descuento y con el código free fast te lleva esto en dos tres semanas para que sea seferino y se fea seferinote recuerda hermano que la pampa no está llena de dulce recuerda darle like y hay una tienda de ropa también de también de ropa y de zapatos que está súper buena la de suscríbete comparte el ron 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 para la campana mandos espero que no te gustan y puedes ver todo el fútbol que te gusta hermano like abajo instagram comunidad facebook twitter switch de todo lo que te falta boom bye bye y no me importa como tú te pongas y no me importa como yo me pongo en fría lo fría lo fría lo bajo cero en fría lo fría lo es cachayero y no me importa como tú te pongas y no me importa como yo me pongo en fría lo fría lo bajo cero en fría lo fría lo cachayero y es que no es y